Iréis dando cuenta que si tocáis un poquito en la zona más arriba el agujero que tiene la guitarra se le llama boca pues si tocáis más en la parte de arriba de la boca va a sonar un sonido más dulce y según vayáis hacia abajo suena mucho más metálico entonces con eso podéis jugar según queráis vosotros que suene un poquito más dulce o más melódico o queréis que suene un poquito más metálico que es tocar más cerca de la zona del puente de la guitarra simplemente para que podáis variar un poquito la sonoridad de lo que estáis tocando pues que sea más dulce como casi un arpa o una cosa un poquito más metálica de sonido más duro se podría decir ¿vale?